Hola amigos de ESPN, 23 edición del Enduro del Verano. En esta oportunidad con la categoría Motos Open Pro. Todo está por empezar, la arena lista, el público también. Comienza Enduro del Verano por ESPN. Y un año más de este Enduro del Verano entonces, 23 ediciones ininterrumpidas de la carrera que hoy día se ha constituido como la más importante del off-road en toda Latinoamérica y por qué no en todo el continente americano. Hablamos con Adrian Van Beveren, último ganador de este Enduro del Verano. Me gusta mucho el país, me gusta mucho la gente. Me gusta mucho poder andar en los médanos, de poder compartir este momento, divertirme acá en Argentina otra vez. Todos los años conozco mejor este evento. Decimos que me acostumbró mejor. Cuando llego no necesito 10 días de entrenamiento para conocer la pista. Pero bueno, siempre es diferente. Todos los años entrenamos en un circuito y la carrera es diferente. El Enduro del Verano es una carrera muy especial, es una carrera rápida. No hay en ninguna parte del mundo, vas en la recta a 140 kilómetros por hora y entras a una recta de pozos muy grande. Así que tiene esos aditivos que la verdad son muy buenos. Este año el Enduro del Verano se caracteriza por comenzar una campaña ecológica, este Eco Enduro, como se da en llamar en esta 23 edición, para que la gente se concientice acerca del cuidado del medio ambiente y a llevarse sus residuos, así como los traen al predio del Enduro del Verano. Deben llevárselos y dejar este predio tal cual como lo encontraron días atrás. Hablamos ahora con Darío Arco, otro de los candidatos. Hoy las condiciones son extremas, mucho calor, así que hay que estar preparado, sobre todo hidratado. Y creo que RAS 60 cumple con muchas funciones, sobre todo a la hora de salir concentrado. Nos aporta un toque de energía y también nos hidrata como corresponde, así que estamos preparados para hoy. El equipo de la ION Suzuki y la ION Moto tenemos una ganancia estratégica con RAS 60. Suzuki aporta sus productos, una moto de alta calidad, el piloto toda su condición atlética y obviamente contamos con un energizante que hidrata y potencia toda esa energía, así que muy contentos con la gente de RAS 60 también. Cada vez y cada año más público concurre a un evento que es gratuito y que además alberga un circuito que es semipermanente de 11 kilómetros por cada vuelta. En esta oportunidad la categoría dará 6 giros a este circuito que termina como siempre en un sector llamado Super Prime, donde el público puede gozar más de cerca y ver a los pilotos cara a cara en un circuito especialmente preparado con saltos y curvas realmente muy entretenidas. Hablamos ahora con Rodrigo Alué, staff organizador de este Enduro del verano. A lo largo de los años ha evolucionado la cifra de preinscriptos por internet, llegando a 800. Y a día de hoy domingo, que sería la última etapa, tenemos más de 200 pilotos más, lo cual hace que podamos de nuevo llegar al récord de pilotos. Nos dejamos de caminar por los boxes, nos dejamos de hacer conjeturas, porque las motos ya están desde el parque cerrado yendo hacia la pista. Ustedes muy preparados, nosotros también, y ansiosos de ver la largada de esta categoría motos profesionales. Como siempre les decimos, nadie se mueve de ahí. Hay mucho más Enduro del verano, largada de categoría motos. Por ESPN, luego de la pausa. Ya estamos de vuelta, ya estamos sobrevolando la zona de la partida con todos los candidatos. Recordemos a Fanelo, que viene con muchísimas ganas luego de un año anterior realmente para el olvido, cuando se quedó sin combustible allí a metros de haber ganado la competencia. Por supuesto, los franceses Van Beveren y Prevot, quienes son especialistas en arena y conocen muy bien esta carrera. También Sebastián Sánchez, el argentino. Ahí está Fanelo quitando un poco de ansiedad de sus manos. En cualquier momento va a sonar la bomba destruendo. Caerán los papelillos desde el cielo del Enduro del verano. Y toda Villa Gesell vivirá esta alargada de categoría motocicletas en profesionales. No olvidarse también, por supuesto, de Felipe Elis, quien es uno de los más rápidos de la República Argentina. Y está con muchísimas ganas de ganar este año. Así que, muchos candidatos, amigos. Ya está todo presto para alargar en la categoría más exigente de este Enduro del verano. Todo es tensión hasta el momento. Solamente una bomba destruendo dará la partida con motores en marcha. Y en unos segundos nada más, largan 23 ediciones de este Enduro del verano. 23 largadas de profesionales. Vamos a ver qué ocurre mientras estamos sobre el casco y en la moto de Marco Guiral. Creo que pica en punta en la Wendkrieger. Con ese número 5 también está su compañero de equipo con la Suzuki, Darío Arco. Y por adelante una Kawasaki color verde, creo yo, que era Demian Prevot. Rapidísimo, amigos. Es casi imposible poder darle los nombres palmo a palmo de esta carrera que es muy rápida. Marco Guiral aparentemente no tuvo una muy buena alargada. Pero nos permite ver exactamente la velocidad de los punteros desde un poco más atrás. Ahí está lo que les decíamos, una Kawasaki y una Suzuki. Adelante entonces, creo es Darío Arco. Vamos a ver el número, el número 4, sí señor. Mientras que por arriba de la pantalla, Felipe Ellis como un fantasma aparece. Y vuela flotando sobre la arena de Villa Gesell. Allí lo vemos al puntero. Es muy rápido, vuelvo a repetirles amigos. Mientras volvemos a la cámara de Marco Guiral. Quien está luchando con tantos pilotos en pista para entrar dentro del peligroso y rapidísimo tren de los punteros. Allí están. Entonces, Felipe Ellis ya hizo una pequeña diferencia respecto a Darío Arco. Pero vamos a ver qué ocurre en el tren del tercero, cuarto y quinto puesto. Allí están los dos punteros, Ellis y Arco. Y un poco más atrás, tercero, cuarto y quinto. Van Beveren, Prevot y Darío Arco. Están peleando palmo a palmo para ver quién es el tercero en discordia. Allí va Felipe Ellis. Vuela en ese medano cortado, pegadito y paralelo al océano Atlántico. Le pega, lo patea el amortiguador trasero. Lo descoloca un poquitito. Pero ahora vuela y pone su moto como corresponde con total autoridad. Manejando este rapidísimo, si no el más rápido sobre esta superficie de la República Argentina. Se llama Felipe Ellis. Tiene el número 58 sobre una Kawasaki que está punteando la competencia. Volvemos un poquito más atrás. Mientras Marco Guiral está tratando de recuperar posiciones. Y el helicóptero nos indica que estamos ya casi a mitad de primera vuelta. Mientras Felipe Ellis se está afianzando en la primera posición. Por detrás de él el francés Demián Prevot. Con la Kawasaki número 26. Van Beveren, otro francés. Pero se le suma en ese trencito. Ahí los ven los tres. Atrás la Suzuki de Darío Arco. Que intenta que no se le escape la carrera y el ritmo de los punteros. Segundo, tercero y cuarto. Prevot, Van Beveren y la argentino Arco. Ahí ya los vemos. Verde, celeste y amarillo. Esos son los colores del tercero, el cuarto y el quinto. Acaba de cambiar ahora la tercera posición. ¡Wow! Muchos cambios en esos puestos de segundo, tercero y cuarto. Un argentino y dos franceses peleando. Una Suzuki, una Yamaha y una Kawasaki. Ellis, Arco, Prevot y Van Beveren. Hasta ahí van las posiciones. Ahora adelante Prevot. Queda en segunda posición. Y tercero es Arco. Una ensalada de marcas. Una ensalada de nombres. Va por afuera Arco. Ahí lo veíamos con su Suzuki número 4. Y un poquito más atrás el francés Van Beveren. Que no quiere dar ninguna concesión extra a los punteros. Porque aquí perder un segundo sería prácticamente perder la carrera. Marcos Guiral ya está un poco más tranquilo en los puestos de los diez primeros. Ya se sacó unas cuantas motos de encima. Y lo vemos desde su casco on board. Un lujo para los ojos de Latinoamérica, amigos. Continúa el Enduro del verano. Se cumple la primera y rapidísima vuelta de la mano. Mejor dicho, del puño derecho de este vallense argentino. Que fíjense ustedes cómo está acelerando. Su moto prácticamente va flameando sobre la arena. Y pegándole a todas las imperfecciones del terreno. Entrando a la zona del Super Prime. Nutridísima de público, por supuesto. Viendo la gran diferencia. Estoy asombrado realmente. Entre Ellis y sus seguidores. Dos franceses, Prevot, Iván Beberen. Y otro argentino más, Darío Arco con la Suzuki. Entonces vamos con las marcas. Kawasaki, Yamaha y Suzuki. Los cuatro primeros de este... Primera vuelta de este Enduro del verano. Allí está Ellis. Un retome más. En la zona del Super Prime. Donde las tribunas naturales y artificiales están colmadas de público. Año tras año. Cada vez más gente. Atención porque ha caído el segundo. Es Demián Prevot. Algún problema ahí en la curva. Aceleró de más o de menos. Quién sabe. Se fue al piso. No logra arrancar su motocicleta. Y lo pasan Arco y Iván Beberen. Pero atención porque Nahuel Krieger. En quinta... Mejor dicho, en cuarta posición. Con su número cinco y otro Suzuki más. Está acechando a los punteros. Y viene haciendo una carrera de menor a mayor. Sebastián Sánchez con ese número tres. Y debutando con marca nueva. KTM en la quinta a sexta posición. Volvemos a la punta. Volvemos a los médanos. Volvemos a este aniquilador de las dunas. Fíjense ustedes la diferencia que hizo. Está concentradísimo. Y con casi 20 segundos de diferencia. Es el puntero completamente seguro hasta el momento. Segundo. El número cuatro de Darío Arco. Con esa Suzuki. Dos argentinos adelante. También es muy rápido. Tercero van Beberen. Y allí lo vemos a Kevin Benavides. Con una moto completamente diferente. Preparada para rally. El mejor piloto argentino. Colocado cuarto en el último rally de Acar. Con una moto que pesa nada más ni nada menos que 30 kilos más que las que están en punta. Está marchando dentro de los diez primeros. Ahí lo vemos a Prevot. Que volvió a arrancar su motocicleta. Y no quiere perderle pisada a los punteros. Aunque ha perdido realmente mucho tiempo. Ahí está el puntero. Nosotros nos vamos preparando. Ustedes también. Porque el Enduro del Verano continúa aquí. Se está cumpliendo la segunda vuelta. Va a ir nuevamente hacia la zona de Médanos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Y a respirar un poquito. Porque el Enduro del Verano continúa luego de la pausa. Continuamos en el Enduro del Verano. Categoría motos profesionales. Allí va el puntero. Que ha hecho, como dijimos antes de irnos al corte. Una diferencia realmente muy grande. Y no cesa en su andar. Nos mira hacia su derecha. Arriba de su hombro. Como diciendo, sí, acá estoy. Acá estoy puntero. Y cada vez más. En segunda posición. Estaría Arco. Pero bastante más atrás. Como decíamos. Casi unos entre 18 a 15 segundos. Y allí está Adrian Van Beveren. Y Nahuel Krieger. Eso es la lucha de la carrera hasta el momento. Arco con el número 4. El número 1 de Van Beveren. Y el número 5 de Krieger. Un argentino, un francés. Y otro argentino más. Luchando por la segunda colocación. Allí lo vemos. El francés con esa casaca color celeste. El argentino. Arco con esa moto color amarilla. Suzuki. El número 4 estampado en su placa portanúmeros. Y detrás del francés. Nahuel Krieger con otro Suzuki. Pero en este caso con el número 5. Allí lo vemos a los 3. Segundo, tercero y cuarto. Ahí está la lucha de la carrera señores. Porque el puntero se tomó el expreso. Y el rápido del enduro del verano. En esta edición 23. Y así está acelerando. Upa. Su rueda trasera flota en los pozos de esta pista que cada vez se está batiendo más. Con el andar de tantas motos durante toda la sesión de entrenamientos. Y ahora en carrera por supuesto. Allí va Felipe Ellis que ya se está mezclando con los rezagados. Pero volvemos al segundo, tercero y cuarto. Vamos a ver qué ha ocurrido. Allí vemos a las dos Suzuki. Y veíamos a la derecha de su pantalla al francés con la Yamaha. Otra vez pegadito al océano Atlántico. A la derecha del puntero está el mar. A la izquierda están los médanos. Y arriba estamos nosotros. Viendo qué está haciendo Felipe Ellis para mantener la punta de esta manera. Y con tanta autoridad. Realmente va flotando. Quiero recalcar esto porque la velocidad es muy alta. Allí están ahora. Atención porque ha cambiado la segunda, la tercera posición. Y la segunda también va Krieger por afuera. Acaba de rebasar a su compañero de equipo, Arco. Krieger a la derecha. A la izquierda está Arco. Y un poquito más atrás estaba Van Beveren. Ahí está la lucha de la carrera amigos. Segundo, tercero y cuarto. Dos Suzuki y una Yamaha. Ahora se cuela por adentro a la izquierda de tu pantalla. Está el francés. Casi le toca la rueda trasera a Arco. Que va marchando ahora en tercera posición. Vamos a ordenarnos. Este es el puntero. Esta es su espalda. Esta es su motocicleta color verde. Número 58. Se llama Felipe Ellis Andrés. Y es de Bahía Blanca, de la República Argentina. Segundo, este chico, este pequeñín, Nahuel Krieger. Con el número 5 que está asombrando a propios y ajenos. A la derecha de tu pantalla. Y un poquito más arriba está el francés. Quien estaba volando en ese medano cortado. Aquí está. Entonces el número 5. Segunda posición para Nahuel Krieger. Tercero estaría Darío Arco, su compañero de equipo, con el número 4. Estamos ya cumpliendo una vuelta más. Entrando a ese puentecito que ven allí. Nos indica que entran a la zona de Super Prime. Allí está el puntero. Y a no confundirse. Porque la velocidad es completamente diferente. Ya lo pueden ver en pantalla. Respecto a estos rezagados. Que ya están perdiendo una vuelta. A merced del paso demoníaco, diría. Del puntero. Que realmente está dando clases de manejo y de velocidad. Sobre un terreno tan difícil y tan cambiante como es la arena de Villa Gesell. Aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires. En la República Argentina. Pegadito al océano Atlántico. Vuela una vez más. Va a ir a la zona de los Médanos en unos segundos. Tres curvas le quedan al puntero para volver nuevamente a la zona de Médanos. Y dirigirse a los 11 kilómetros que los separarán de la próxima vuelta. Vamos a ver qué pasa un poquito más atrás. Ya entrando en la zona Super Prime. Nahuel Krieger que intenta ver y tomar contacto visual con el puntero. Creo que no lo ha logrado porque hay mucha diferencia entre ellos. Ahí va el segundo. Número 5 en su espalda. Número 5 en su placa portanúmeros. La Suzuki y todo su team de la mano de Leandro Gembe. Estarán muy contentos con la marcha de este gran piloto. Que con el número 5 en su espalda. Está tratando de entrar en la historia de los podios. De este enduro del verano. En la categoría profesional más exigente de esta exigente carrera también. Volvemos a los Médanos. Ya está pisando la zona más batida del circuito, el puntero. Mientras un poco más atrás, en tercera posición. Allí lo vemos a Darío Arco. Quien miraba otra vez. Tratando de ver entre retome y retome. A su inmediato perseguidor. Por el francés Van Beveren. Allí va Arco. En tres curvas más estará abandonando la zona del Super Prime. Y allí bajó de ese tabletop. Con esa casaca color celeste. El francés Van Beveren. Que es un viejo conocedor de este tipo de terrenos. Y de esta carrera también. Y creo que está buscando la oportunidad para ir un poquito más adelante. Y subirse al podio. Volvemos a la zona de Médanos. El tercero. Seguimos con Darío Arco sobre su Suzuki. Vamos a ver la diferencia que lo separa desde el francés. Que acaba de pasar frente a nosotros. Muy poquita. Prácticamente unos tres segundos en los tiempos. Y lo que es realmente en una carrera de estas características. Prácticamente nada. Porque un error en tres segundos. Se paga realmente muy caro. Por supuesto con una posición menos. Número 71. Para Luis Pigueti. El rey de la arena. Con siete carreras ganadas. Está marchando en una. Yo creo que. Decorosísima posición. Número 9. En la novena posición. Mientras Franco Calveras pasaba con ese número 6. Está dentro de los diez primeros. Un poquitito más atrás. Sebastián Sánchez. Que ha tenido problemas. En las primeras vueltas. Y está marchando dentro de los diez primeros. Yo creo que eran octavo. Noveno y décimo. Luego lo vamos a confirmar. Con las clasificaciones oficiales. Por supuesto es todo lo que podemos ver desde aquí. En una carrera tan cambiante. Tan rápida. Y con tantas alternativas. A lo largo de los 11 kilómetros de recorrido. De estas seis vueltas. Allí va el puntero. Yo vuelvo a repetir. Va a una velocidad que parece que recién empezara la carrera. Fíjense. Su trasero está prácticamente apoyado sobre el guardabarros trasero. Ya salió de los límites del asiento. Y está tan apilado sobre sus posapies. Es que la ergonometría de su cuerpo prácticamente se escapa de su motocicleta. Y tiene que acelerar tanto. Y colocar el cuerpo de una manera tan inusual y rápida. Para poder entonces traccionar más aún con su rueda trasera. Ya va doblando entonces el puntero. Mientras vemos qué pasa con su inmediato perseguidor. Número cinco. Nahuel Krieger. Es muy rápido también. Volvemos al puntero. Pero veamos qué pasa con el francés Van Beveren y Arco. Que venían realmente peleando palmo a palmo. Pasa Van Beveren. Pasa Arco. Se los dije. El francés lo estaba colimando al argentino. Amigos míos. Se pone caliente la punta. Primero, segundo, tercero y cuarto. Realmente muy rápidos. Nadie se mueve. Ya seguimos. Ya estamos nuevamente por aquí. Se está terminando la carrera. Falta muy poquito para el final. Vamos a ver. Sigue volando Felipe Ellis. No se puede creer. Realmente es de no creer. Atención porque Krieger es tapado por un rezagado que va al piso. Y aprovecha Van Beveren con esa casaca color celeste. Ahí lo ven. Le ha arrebatado la tercera posición al argentino. Se lo decíamos. Estaba esperando la oportunidad del francés. Y en esta última vuelta le zarpa el tercer puesto. Mejor dicho, el segundo puesto a Krieger. Krieger tercero. Segundo, Van Beveren. Primero está Kawasaki de Felipe Ellis. Que ya se va derechito a la bandera a cuadros. Porque queda muy poco para el final. Allí va festejando con su puño izquierdo en alto. Otra victoria más para el Bahiense de la República Argentina. Ha sacado más de 30 segundos de diferencia. No podemos creer la velocidad de este ganador absoluto de punta a punta del Enduro del Verano. Mis felicitaciones y todo el respeto del mundo motor off-road. Porque la velocidad sobre la arena de este piloto argentino realmente es increíble. El festejo de todo su team. Mientras ahora sí, están entrando segundo y tercero. Fíjense ustedes. Nahuel Krieger no puede creerlo. Se le escapó la segunda posición en manos de Van Beveren. Allí están, terminaron a la rueda uno del otro. Número uno, Van Beveren, quien va en busca del saludo de Krieger. Una carrera muy buena han hecho estos dos pilotos. Krieger vino desde atrás. Se llevaba a la segunda posición. Y a expensas de un rezagado, este experimentadísimo piloto y rapidísimo, Adrian Van Beveren, se lleva a la segunda posición. Amigos, mientras vemos imágenes de la alargada rapidísima de este gran piloto que vuela en los médanos y ya festejaba desde la primera vuelta lo que sería a la postre la bandera a cuadros y su otra victoria más para Felipe Ellis. Brazos en alto para el ganador. Segundo puesto, Adrian Van Beveren. Tercero, Nahuel Krieger. Cuarto, Darío Arco. Quinto, Franco Calveras. Sexto, Sebastián Sánchez. Séptimo, el increíble Luis Pigueti. Octavo, Juan Manuel Costa. Noveno, Walter Nocilia. Décimo, Kevin Benavides. Argué en el pelotón, me fui acomodando. En un momento Darío y Van Beveren se empezaron a chocar. Así que ahí me recuperé mejor, me puse mejor y lo pude pasar, sacó una buena distancia. En un momento venía solo, no sabía en qué posición. Veía que el helicóptero iba adelante, volvía, iba, volvía. Digo, ¿qué está pasando? Así que, bueno, la última vuelta venía, me alcanzó, me alcanzó en breve y, bueno, faltó muy poco. Veinte metros menos, pero, bueno, el año que viene, tiene revancha. Carrera corta y a veces carrera difícil. Un ritmo increíble. Salir muy a fondo no es lo que me gusta del más. Ya sabía que era así, se vuelta, no es mucho. Traté de relajarme, de estar bueno, de dejar un poco la presión salir, pero, bueno, era difícil y al final volver a la segunda posición no es algo mal. Está bien, está bien, hay que estar contento. Creo que se notó en pista todo lo que trabajé, todo lo que hice antes de esta carrera, el llegar sano, el llegar entero y entrenado. Y a partir de eso, de esa base, hice mi carrera. Mi estrategia de carrera, obviamente, era salir en punta, pero sabiendo que la primera vuelta iban a ir todos rápido, así que iba a empezar mi carrera a partir de la segunda vuelta. Y, bueno, hoy soy dueño nuevamente del Enduro del Verano, como hace dos años, así que más feliz no puedo estar. Segunda victoria, entonces, para Felipe Ellis, merecidísima, todo redondo para el piloto de Bahía Blanca. Nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana próxima. Mi nombre es Andrés Zambón y nos veremos con la categoría de Cuatriciclos de este mismísimo Enduro del Verano. Hasta entonces, por supuesto, en la pantalla de ESPN.